¿Estás listo para recibir bendición de Baigra, de la Palabra del Eterno? En eso usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Aquí no hacemos negocio con la Palabra del Ojín. Todo el material es gratuito, gratuito, no cobramos. Vamos a continuar, por favor, con el tema de Baigra, que quiere decir, y él llamó, mal traducido como Levítico, y digo que está mal traducido porque no es la palabra correcta. Bueno, se llama Levítico, le pusieron así porque es un libro dedicado a los levitas. Quiero recapitular esto, dentro de breve tiempo, no sé, voy a dar un tema, he dado temas de medicina, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, lo que son los sueños, que también interviene mucho la medicina, etc. Pero dentro de poco voy a dar un tema que tenga que ver con cosas médicas muy profundas, pero que están en la Torah. ¿De dónde saco yo que el último aliento, recapitulando lo de ayer, ¿se acuerdan? Es en la nariz, es que lo he visto, porque soy médico y cuando trabajé mucho tiempo en urgencias médicas, pues vemos fallecer mucha gente, no quiero ahondar en el tema porque estamos en Shabbat. Pero vamos, por favor, a Bereshit 2, Aleluya, verso 7 Y entonces el Espíritu sale por donde entró Bendito es el abacados ¿Si recuerdan lo que dije ayer? Entonces el último suspiro no es por la boca, no Dice Génesis, Bereshit 2, 7 Entonces Yahweh lo que informó al hombre del polvo de la tierra y sopló ¿En dónde? En su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Ahora, hay otras traducciones Donde se refiere como Nishmaa a su alma Pero si tú estudias los temas del alma y el cuerpo El Eterno se va Por algo nos crió el cuerpo Por algo nos crió el cuerpo No de la nada, sino del polvo Y de la nada hizo el polvo Y eso tú lo encuentras en la creación y la ciencia Son tres audios Entonces en la práctica médica Lo que yo después les voy a explicar Son temas médicos muy profundos Pero todo basado en la Tanaj Y te vas a asombrar de lo maravilloso Quien es nuestro Elohim Él es perfecto Subraya el 2, 7 Y entonces esa explicación ya la tienes Han hecho muchas preguntas Sobre muchas cosas los hermanos Y me da mucho gusto que tengan hambre de aprender más Me da mucho, mucho gusto Ahora Pasando a otra cosa He ministrado Que se tenía que sacar la levadura Porque eso ya lo leímos Lo vimos en la Torah Pero de nada sirve sacar la levadura de la casa Si no se saca la levadura del corazón ¿Para qué sacar todo lo que es levadura De la casa Y seguir con la shonjará? Con envidia Con orgullo Con codicia Con avaricia De nada sirve eso Yo no te digo que vuelvas a meter la levadura Pero si no cambias mejor come levadura No hay problema No hay problema para mí Para ti sí Entonces lo importante es sacar la levadura Del corazón Siempre el Eterno nos pide primero La circuncisión del corazón Y después la de la carne Así es amados Entonces si no se saca la levadura Del corazón De nada sirve Que se saque la levadura De la casa ¿Para qué se va a sacar la levadura? Ministraba yo hoy en la mañana Pero quiero que quede grabado y filmado La levadura Si está en casa y se te olvida Es un soponer Muy allá Muy allá Está inactiva mientras no se use Pero de todas maneras es pecado Hay que sacarla Pero la levadura De la codicia Y de la avaricia Y de la envidia Si está activa O sea si está en la persona Es porque está activa Entonces mucho cuidado con eso Entonces nosotros cumplimos la Torah Fielmente Tratamos de cumplirla Fielmente Sacamos la levadura De la casa Porque ya sacamos la levadura De nuestro corazón ¿Es así? Así debe de ser Amén Aleluya Ahora Vamos a recapitular Amados Por favor Vamos a Levítico Levítico Vaicra En el 10 En el 10 Bendito es el Abacadosh Para mí es muy importante Leerles el 10 Del 10-10 Lo voy a leer yo ¿Cuántos ya lo tienen En sus ojitos ahí? Para poder discernir Entre lo Kadosh Y lo profano Y entre lo inmundo Y lo limpio A ver todos el 10 O menos Vaicra Y el llamó Nadie se puede llamar Rohe Shaleah Evangelista Profeta Si el mismo No tiene circuncidado El corazón La carne Si no ha sacado La levadura De su corazón El no va a discernir El mismo No va a discernir Lo bueno De lo malo Lo kadosh De lo profano Como va a enseñar Al pueblo Lo kadosh De lo profano No lo va a poder enseñar Porque el mismo Está engañado Por casatán Entonces Lo primero Que tiene uno Que hacer Es pedirle A los ajacodes Discernimiento Eso es un don especial Discernimiento Y una vez Que tiene uno Discernimiento Entonces Si es uno llamado Entonces ya puede uno Enseñar al pueblo Lo que es bueno Y lo que no Es bueno Solamente los descendientes De Sadoc Estarán en el milenio Para ministrar La bendita Torah Está en los profetas En los labinos Ahora por favor Lea Amado Agbel Once El once En adelante Amén Y para enseñar A los hijos de Israel Todos los estatutos Que Yahweh les ha dicho Por medio de Moshe Así que enseñamos A los hijos de Israel ¿Tú eres hijos de Israel? ¿Tú eres hijos de Israel? ¿Cuántas hijas de Israel hay acá? Entonces estamos enseñando Y yo sigo aprendiendo Sigas Y Moshe dijo a Arón Y a Eliazaria Y a Itamar Sus hijos que habían quedado Tomad la ofrenda Que queda de las ofrendas Encendidas a Yahweh Y comedlas sin levadura Junto al altar Porque es cosa muy cadosh La comeréis pues En lugar cadosh Porque esto es para ti Y para tus hijos De las ofrendas Encendidas a Yahweh Pues que así Me ha sido mandado Porque era la fiesta De los panes sin levadura No Simplemente que no se No se ofrece No se ofrece ofrenda Para la redundancia Que tenga levadura ¿Se acuerdan de la clase pasada? Porque la levadura Es símbolo de hipocresía Según Yahshua Aleluya Y no se ofrece con miel Porque la miel Representa la recompensa Entonces tú vienes a Shabbat A pesar del calor O a pesar del frío Donde están A veces la neva Donde tú estás Y te reúnes en Shabbat Y no ofreces Tus cánticos Tu jale Tu majolka 2 Tu danza santa Para que se entienda No la ofreces Con hipocresía Debe ser sin hipocresía Y no la ofreces Para recibir algo Porque el Eterno ya nos dio Aleluya ¿Se acuerdan de la clase? Pasada Levadura, miel Por eso dice Cosas sin levadura Ofrendas sin levadura Siga Comeréis así mismo En lugar limpio Tú y tus hijos Y tus hijas contigo El pecho mecido Y la espaldía elevada Porque por derechos Son tuyos y de tus hijos Dados de los sacrificios De Shalom De los hijos de Israel Con las ofrendas De las grosuras Que sean de quemar Traerán la espaldía Que sea de elevar Y el pecho que será Mecido Como ofrenda Mecida Delante de Yahweh Y será por derecho Perpetuo tuyo Y de tus hijos Como Yahweh Lo ha mandado Aleluya ¿Qué es Mecido? Mira acá No es Kabbalah Es aceptar que el Eterno Es dueño de todo Aleluya Así como hay Oriente Hay Poniente Hay Norte Hay Sur El Eterno es dueño De todo Eso es realmente De la congregación De la congregación Para que sean reconciliados Delante de Yahweh Ved que la sangre No fue llevada Dentro del Mishkan Y vosotros debíais Comer la ofrenda En el lugar El Kadosh Y entonces Por eso se enojó Dice el 16 Y Moshe preguntó Por el macho Que abrió De la expiación Y se halló Que había sido quemado Y se enojó Contra Eleazar Y Tamar Fíjate Apenas habían muerto Los otros dos Y estos otros dos Varones No estoy hablando mal De ellos Simplemente estoy diciendo Lo que dice la Tanaj Cometieron otra Otra transgresión Que el Eterno Tenga rajen de nosotros Abramos bien los ojos Todos Todos Tengas o no tengas Ministerio Seas roe Seas anciano Seas encargado De una obra Abramos bien los ojos Porque al Eterno Le gusta que las cosas Se hagan como Él lo dice No las rabinadas Como ya aprendí De Unaj No las rabinadas No lo que se le ocurra A un rabino No, no, no Sino lo que diga Yashua Jamashí En su bendita Torah Siga Y respondió Aarón a Moshe He aquí Hoy han ofrecido Su expresión Y su holocausto Delante de Yahweh Pero a mí Me han sucedido Estas cosas Y si hubiera yo comido Hoy del sacrificio De expresión Sería esto Grato a Yahweh Y cuando Moshe Oyó esto Se dio por satisfecho Ahora Vamos a entrar A lo que es La alimentación Kosher Que es el Levítico Baikra 11 Baikra 11 Vas a empezar Vas a empezar a leer Y yo en cuanto Voy interrumpiendo Amén Habló Yahweh Habló Yahweh a Moshe Y Aarón Diciéndoles Hablad a los hijos De Israel Y decidles Estos son los animales Y comeréis De todos los animales Que hay sobre la tierra De entre los animales Todo el que tiene Pezuña hendida Y que rumia Este comeréis Pero de los que rumian O que tienen pezuña No comeréis estos El camello Porque rumia Pero no tiene pezuña Hendida Lo tendréis por inmundo También el conejo Porque rumia Pero no tiene pezuña Lo tendréis por inmundo Asimismo la liebre Porque rumia Pero no tiene pezuña La tendréis por inmunda También el cerdo Porque tiene pezuñas Y es de pezuñas hendidas Pero no rumia Lo tendréis por inmundo De la carne de ellos No comeréis Ni tocaréis su cuerpo muerto Lo tendréis por inmundo Esto comeréis De todos los animales Que viven en las aguas Todos los que tienen Aletas y escamas En las aguas del mar Y en los ríos Esto comeréis Pero todos los que no tienen Aletas ni escamas En el mar Y en los ríos Así de todo Lo que se mueve Como de toda cosa Viviente que está En las aguas Los tendréis en abominación O serán pues Abominación De su carne No comeréis Y abominaréis Sus cuerpos muertos Todo lo que No tuviera Aletas y escamas En las aguas Eso subraya Lo haga Amén Sigue Todo lo que no tuviera Aletas y escamas En las aguas Lo tendréis en abominación Y de las aves Estas tendréis En abominación No se comerán Serán abominación El águila El quebrantahuesos El azor El gallinazo El milano Según su especie Todo cuervo Según su especie El avestruz La lechuza La gaviota El gavilán Según su especie El búho El somormujo El ibis El calamón El pelícano El buitre El buitre La cigüeña La garza Según su especie La bubilla Y el murciélago Todo insecto alado Que anduviera Sobre cuatro patas Tendréis en abominación Pero esto comeréis De todo insecto alado Que anda Sobre cuatro patas Que tuviera piernas Además de sus patas Para saltar con ellas Sobre la tierra Estos comeréis De ellos La langosta Según su especie El langostín Según su especie El árbol Según su especie El agap Según su especie Todo insecto alado Que tenga cuatro patas Tendréis en abominación Y por estas cosas Seréis inmundos Cualquiera que tocare Sus cuerpos muertos Será inmundo Hasta la noche Y cualquiera que llevare Algo de sus cadáveres Lavara sus vestidos Y será inmundo Hasta la noche Todo animal de pezuña Pero que no tiene Pezuña hendida Ni rumia Tendréis por inmundo Y cualquiera que los tocare Será inmundo Y de todos los animales Que andan en cuatro patas Tendréis por inmundo A cualquiera que ande Sobre sus garras Y todo el que tocare Sus cadáveres Será inmundo Hasta la noche Y el que llevare Sus cadáveres Lavará sus vestidos Y será inmundo Hasta la noche Los tendréis por inmundos Y tendréis por inmundos A estos animales Que se mueven Sobre la tierra La comadreja El ratón La rata Según su especie El erizo El cocodrilo El lagarto La lagartija El camaleón Estos tendréis por inmundos Entre los animales Que se mueven Y cualquiera que los tocare Cuando estuvieran muertos Será inmundo Hasta la noche Y todo aquello Sobre lo que cayere Algo de ellos Después de muertos Será inmundo Sea cosa de madera Vestido Piel Saco Sea cualquier instrumento Con que se trabaja Será metido en agua Y quedará inmundo Hasta la noche Entonces quedará limpio Toda vasija Toda vasija de barro Dentro de la cual Cayere alguno de ellos Será inmunda Así como todo lo que Estuviera en ella Y quebraréis la vasija Todo alimento Que se come Sobre el cual cayere El agua de tales vasijas Será inmundo Y toda bebida Que hubiere en esas vasijas Será inmunda Todo aquello Sobre lo que cayere Parte del cadáver De ellos Será inmundo El horno O hornillos Se derribarán Son inmundos Y por inmundos Los tendréis Con todo La fuente y la cisterna Donde se recogen agua Serán limpias Mas lo que hubiere tocado En los cadáveres Será inmundo Ahorita voy a ministrar Algunas cosas Que son de mucho peso Bueno, todo es de peso Siga Y si cayere algo De los cadáveres Sobre alguna semilla Que se haya de sembrar Será limpia Mas si se hubiere puesto Agua en la semilla Y cayere algo De los cadáveres Sobre ella La tendréis por inmunda Y si algún animal Que tuvieras Para comer muriere El que tocare su cadáver Será inmundo Hasta la noche Y el que comiere Del cuerpo muerto Lavará sus vestidos Y será inmundo Hasta la noche Asimismo El que sacare El cuerpo muerto Lavará sus vestidos Y será inmundo Hasta la noche Y todo reptil Que se arrastra Sobre la tierra Es abominación No se comerá Todo lo que anda Sobre el pecho Y todo lo que anda Sobre cuatro o más patas De todo animal Que se arrastra Sobre la tierra No lo comeréis Porque es abominación No hagáis abominables Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastra Ni os contaminéis Con ellos Ni seáis inmundos Por ellos Porque yo soy Yahweh Vuestro Elohim Vosotros por tanto Os apartaréis Y seréis cadosh Porque yo soy cadosh Así que no contaminéis Así que no contaminéis Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastre Sobre la tierra Porque yo soy Yahweh Que os hago Subir de la tierra De Egipto Para ser vuestro Elohim Seréis pues cadosh Porque yo soy cadosh Esta es la Torah Acerca de las bestias Y las aves Y todo ser viviente Que se mueve en las aguas Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Para hacer diferencia Entre lo inmundo Y lo limpio Y entre los animales Que se pueden comer Y los animales Que no se pueden comer Aleluya Desde siempre Ha habido separación De parte de Yahweh En astrología Eso tú lo encuentras En la parasha De Noaj En la página De internet GozoyPaz.mx Él hizo meter Animales Inmundos Ya había animales Inmundos Por eso sobrevivieron Los cerdos Por ejemplo Pero los animales Limpios también O sea que allá Había separación Desde siempre Ha habido separación Desde siempre Ha habido Torah Para los que les guste Anotar por favor El animal Anótenlo El animal debe tener Hendida la pezuña Tanto por arriba Como por abajo Separada en dos Esa es la característica Dice el verso 3 Y tiene que tener Ahorita estas características Vamos a aclarar Todo para los nuevecitos Dice el 11-3 De entre los animales Todo el que tiene Pezuña Hendida Y que rumia Este comeréis A ver todos el 3 Omen Entonces tiene que tener Dos señales La pezuña Anótenlo Bueno ya la anotaron En la madre debe tener Hendida la pezuña Tanto por arriba Como por abajo Separándose en dos Y debe derrumiar ¿Queda claro? Ahora Vamos con los peces Tiene que tener Escamas Y aletas Ese se come Ese se come Ahora cuando dice Reptivo La dor Se refiere a los insectos Bueno Anoten lo siguiente La Torah Alimenticia Ponle si quieres La Torah Es más Para la salud espiritual Que la física Porque viene De los shamaín Es más Para la salud espiritual Que la física Lógico Nos bendice El eterno Con lo físico Porque si no comemos Todo lo prohibido Pues estamos Más saludables ¿Qué características Tienen los animales Que se pueden comer En cuanto Los de la tierra Son animales Domésticos Anoten Son animales Domésticos Son mansos Y de alimentación Herbívora Entonces ya vimos Que tenía que tener Dos señales Tenía que tener La pezuña O men Dividida Y tenía que ser Rumiante Si Pero deben ser Animales domésticos Mansos Y animal Herbívoro Por ejemplo La vaca El caballo No tiene ese tipo De pezuña Aunque come Come hierba Pero no tiene ese tipo De pezuña Entonces Lógico que el caballo No se come Entonces A ver Dígame Esas tres características Domésticos Mansos Y de alimentación Herbívora O men Ahora El eterno Es perfecto Entonces Pongan así En sus apuntes Por lo tanto No transmiten Crueldad No transmiten Crueldad Ni agresividad Feroz Aleluya Amén Ahora Ya Ya entonces Anotaron Por así decirlo Pezuña O pata Dividida Y que sea Rumiante Para los peces Aletas Y escamas Ahora Hay muchos Hay muchos Tipos De De animales Que Realmente No sabemos A veces me hacen la pregunta Por ejemplo De otro país Me dicen Roe Este pescado Que se nombra Así ¿Se puede comer? Bueno Revisa Si tiene aletas Y escamas Se puede comer Pero Aquí no lo No lo conocemos En México Entonces Nos guiamos mejor No por el nombre Del animal Que reciba En ciertos países Sino Por lo que dice La Torah ¿De acuerdo? Aleluya Y nos vamos a evitar Muchos dolores de cabeza E inclusive Violar la Torah Cuidado Ahora Entre los animales De las aves Las aves Las características Número uno Que no sean aves De rapiña Dos Que posean Espolón En sus patas Tres Tienen un buche Donde acumular El alimento Ingerido ¿Vamos bien? Me dicen Unomé Cuando puedan Continuar Ahora Una pregunta Que es Mucho Mucho Muy hecha Por lo de Eliyahu Delías Y lo de Yohanan Benzakariyahu Juan el Bautista Para que se entienda Anoten esto Las Langostas Y sus especies De las aves De las aves Gracias.